Esto es una válvula de retención. Esto se coloca para permitir que el agua circule en un sentido, pero no puede regresar. El agua no puede volver. Entonces, por ejemplo, si quieres que el agua vaya siempre hacia arriba, lo montarías así. El agua puede pasar hacia arriba, pero cuando la instalación está parada, el agua no puede bajar. O, por ejemplo, para llenar un acumulador, un depósito, podría ser interesante. El agua puede entrar, pero cuando está parado no se puede vaciar. O cuando el agua viene de la calle a tu casa, el agua puede entrar a tu casa, pero cuando la instalación está parada no puede salir. No puede salir a la calle, no puede volver a la calle. Esto es una válvula que, claro, hay que montar con el sentido del flujo adecuado. Si no, estás montando un tapón.